El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que los trabajos han avanzado, e incluso, con un costo abajo de lo pensado. Tiene un costo de 4.3 millones de dólares exactos, si bien es cierto, teníamos asignado 4.5 millones en total, pero al final son 4.3 los que se van a determinar para la obra. Se ve que la obra estará concluida en agosto próximo, con la cual se resolverá el problema de forma integral. No queremos hacer una obra cosmética, como se hizo en el pasado, sino que una obra de verdad, que conlleve una resolución definitiva a la problemática, se va a mejorar toda la capacidad hidráulica, algo que no se hizo en el pasado, se van a hacer diferentes obras, que no se hicieron también en el pasado, pero que ahora nosotros sí las estamos contemplando. El funcionario agregó que no se demolerán viviendas, es más, se reconstruirán las que resultaron afectadas. Al contrario, después de que nosotros terminemos las obras, vamos a reconstruir esas casas o se le va a dar una alternativa a las familias. Todo esto se va a consensuar y se va a hablar con las familias. Ahorita vamos a seguir avanzando con los trabajos, cerca de 15 días nosotros ya vamos a estar realizando otro tipo de obras. El próximo trabajo a realizar es la recuperación de los terrenos perdidos, con materiales estables, para prevenir que no se repita el problema. Para Teleprensa Canal 33, Mario Celaya.